En fin, yo estuve saliendo con una chica y yo dependía mucho de ella y me dejó... Depender de alguien es una mierda porque ella se cansa de ti y tú no. No. No te sale. Entonces yo, en fin, nos habíamos hecho tantas fotos juntos que mi cara me recordaba a la suya. Yo cogía un abrigo de piel, le pintaba los lunares de su piel, me lo ponía y lo abrazaba. Y como... Hasta que me echaban de la tienda. Y lo intenté hasta el último momento, en plan, dame un último beso. Y no funcionaba, no funcionaba. Pero ¿qué pasa? Que la vuelves a cagar, te vuelves a enamorar. Yo me volví a enamorar de una chica que se llamaba Marina y todo era perfectamente. Estábamos tumbados en la cama y de repente un día ella me dice, te quiero mucho. Y yo, oh. Te quiero casi tanto como a mi gata. Yo no sabía que estaba compitiendo contra animales. Dime, ¿qué más hay en la liga? ¿Qué hay? ¿Coches, morsas, kiwis? Te quiero casi tanto como mis kiwis. No es la misma liga, ¿sabes? Es como cuando se zurran en sol, busla, guiar y bobo esponja. Y viene la policía. No es la misma liga. Que venga la patrulla canina, joder. Que venga la patrulla canina y los detenga. Gracias. 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 Gracias.